La parte extranjera tiene los peroneos, el peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto. El peroneo lateral largo es un músculo que hace la eversión y viene desde la parte más superior del peroneo. Vamos a señalarlo en color azul. El peroneo lateral largo viene desde esta zona, más o menos, baja por detrás del malévolo, se mete por el cuboides, el cuboides está en esta parte, y viene hasta la base del primer metatarsiano. Entonces cruza por acá y se mete hasta acá, cruza por acá hasta la base del primer metatarsiano. Su músculo, por su origen e inserción, se contrae y hace una eversión. Listo.